Ah, estás aquí. Te estás esperando, ¿eh? ¿Por qué no me llevas a algún sitio? Eh, no conozco el área y tú eres de por aquí, ¿verdad? Parece que Marie quiere salir. ¿Sientes que tu relación con Marie va a aumentar? Vaya, pensaba que a lo mejor no. ¿Pasas el día con Marie? Marie. Le he dicho que no para poder elegir. Esto apesta... estúpido te odio... Eh, ratero. Marie está quejándose. Marie, Josque o Deporte. Sube de nivel. Va a subir definitivamente de nivel. Los dos primeros niveles entonces piden muy poco. No piden nada. Marie, Josque o Club Deportivo. Eh, Kou se llama. No me acordaba. Marie. El Deporte sube de nivel. ¿Apuesto a que sí? No estoy seguro, pero ha puesto a que sí. Así que... Quiero ir a algún sitio, así que llámame. Pues sí, 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 es la misma frase de antes. Vale. Bien, vamos. Marie parece feliz. Ay, quiero ir a algún sitio... animado. Quiero ir a... a Yunes. He oído sobre ese sitio. Parece que Marie quiere ir a Yunes. ¿Decides llevar a Marie a Yunes? Vale. Sí, no te acerques mucho a la televisión por lo que pueda pasar. Departamento electrónico. Ha sido arrastrado aquí por una Marie excitada. ¿Qué ha pasado ahora lo de... Eh... Oferta temporal. Todo el mundo estaba corriendo para coger algo... Llamado... Sala... Eso es, eh... Aliño para ensaladas. Sea lo que sea, tiene que... Merecer la pena luchar por ello. ¡Eh, Anime-kun! ¡Qué coincidencia! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es esta chica? ¿Esta mona? Es una conocida. Una amiga. Esta es Marie. A estas alturas imagino que yo es que le habrá hablado de Marie ya. Pero bueno. Es Marie. Ah, oh, sí. Marie parece... Perpleja. Marie-chan, no, es un buen nombre. Soy Chi... Soy Chi de Satanaka. Encantada de conocerte. Ok. Sé lo que es esto. Muestra un montón de cosas. Oh, ha venido a ver las televisiones también. Ah, yo quiero una también. Todavía no hemos reemplazado la vieja. No, no quiero una. No, pero... Tal vez puedes encenderla para ver... Escándalo de estrellas. Maravilloso. Así que quieres una. ¿Puedes siquiera verla en esa habitación? ¿Qué clase de show es ese? Solamente prensa rosa. Es lo único que merece la pena en el pueblo este... Eh... Así que quieres una. ¿Qué puedes ver siquiera en esa habitación? O... ¿Puedes verla siquiera en esa habitación? ¿Y qué clase de show es ese? Así que quieres una televisión. No, no quiero. Solamente me estabas... Me estaba preguntando cómo se supone que la ves. Mari pece interesada en la televisión. Sí, a lo mejor... ¿Así que cómo la ves? Yo meto la cabeza adentro. El resto... La gente normal no sé. Le explicas a Mari cómo se usa una televisión. Espera, ¿es una de esas personas que no ve la televisión? No hay una en la habitación. ¿En serio? Wow, tus padres tienen que ser súper estrictos. Chica, no sé si podría pasar la vida sin ver películas de Kung Fu. Pero no hay... Salidas eléctricas. Lo está diciendo mal, pero tampoco tengo ya... En esa habitación. No hay enchufes. Le diré a Nariz que instale una de esas... Enchufes maldichos. No hay nada que hacer ahí. ¡Ey, espera, Mari-chan! ¿Ni siquiera tenéis electricidad en vuestra habitación? ¿Ni siquiera tenéis electricidad en tu habitación? Lo que mola... Lo que mola... Es que seguimos estas conversaciones fuera de... Eh... Eh... Porque hay cuatro platos. ¿Y los que están por ahí? Seguimos las conversaciones estas obviando el hecho de que Mari es una persona un poco peculiar y que vive una habitación que es una dimensión paralela para fusionar personas, etc. De hecho, se supone que es lo curioso, el resto de personajes no pueden ver la habitación azul. Y de hecho, los protagonistas de estos juegos no se llega a decir nunca, pero... ¿Se supone que no les dicen que existe siquiera la habitación azul por algún motivo? ¿Se supone que el resto de personajes son ignorantes de la existencia de la habitación? Y en Persona 4 tiene sentido porque no es súper relevante, pero... Aquí hemos sacado a una de la habitación y la estamos sacando a pasear. Y tenemos todas las conversaciones estas... En las que obviamos el hecho de que... Puede o puede que no... Eh... Sea un poco extraña... No porque sus padres la maltraten y la tengan encerrada en un cuarto sin electricidad o algo así. Que pareja que la están torturando. Lo cual a lo mejor podría ser bueno antes de que alguien llame a los servicios sociales. Es un... Es un dato. Es un dato. Que a lo mejor tendrías que decir protagonista. El 4 lo entiendo porque no hablaba, pero tú se supone que hablas un poco más. Eh... Distrito de comida este o lo que sea de Yunés. Ha venido con Marie Ichie. ¡Wow! Eso era lo bueno. Satisfacción. Eh... No había comido bistecas así. Offsteaks. Es una temporada, pero... Realmente no está tan mal. Marichan, no has comido en absoluto. Tú tampoco, Anime-kun. Tienes que comer si quieres crecer... Grande y fuerte. Estoy de broma. Ajá. Come demasiado rápido. Vas a... Estar gordo un día. No necesitaba oír eso. Bueno, eh... Iré a comprar... Iré a coger algunas bebidas. Uh, tío Long. Suena bien. El té o Long este. Maravilloso. Los dos platos son de Chie. Me acabo de dar cuenta. Hay mucha gente en este Yunés... ¿Por qué? No tienen nada mejor que hacer. ¿Tienes tú algo mejor que hacer? Si tienen televisión, tendrían que estar viéndola en lugar de perder el tiempo aquí. Mamá, tengo sed. Quiero su oda. Acabo de tener una, ¿no? Tendrás que esperar. La quiero, la quiero. Estúpida, chiquillo. Te he dicho que no. Te he dicho que no. Se te van a pudrir los dientes. Marí ve a una madre y su hijo. Hey. Hey, ¿crees que alguna vez era así? Por supuesto. ¿No te acuerdas? El niño pareció un malcriado. De estos que le faltan dos o tres viendas. Ya verás cómo se comporta. Por supuesto. ¿O no te acuerdas? ¿Crees que alguna vez fui así? Como el chiquillo. Asqueroso y... Súper pijo. Nada más que queriendo... Topa él sin... Considerar a los demás. Probablemente. No te voy a mentir. Es posible. Por supuesto. Fuiste una malcria, que lo sepas. Por supuesto. Ya veo. May parece deprimida. No recuerdo nada. Estaba solamente andando sin lugar... Sin ningún ciudadano de ir. Y entonces terminé en ese coche. Entonces Margaret me dijo que me quedara allí. También me dio el nombre Marie. Ya que sería difícil ir por ahí sin un nombre. Tiene que ser duro. Me estás... Tomando el pelo. Estás bromeando, ¿verdad? No puedes recordar nada. Ni siquiera el nombre. Tiene que ser duro. Estás bromeando, ¿verdad? O no puedes recordar nada. La amnesia. Es el mejor... Elemento argumental. En todo. Cuando necesitas una excusa barata. Es que no acuerdo. Maravilloso. Vamos a dejar de hablar de ello. Pasemos a otra cosa. Tiene que ser duro. No lo sé. Ni siquiera puedo recordar si era duro. Está bien. No es como si... Me preocupara o algo. A pesar de sus palabras casuales, Marie tiene una expresión de preocupación. Pero no sé por qué, pero este pueblo me resulta familiar. ¿Vivías aquí antes? ¿Recuerdas alguna otra cosa? ¿Vivías aquí antes o recuerdas alguna otra cosa? ¿Vivías aquí antes o recuerdas alguna otra cosa? Pero... ¿Recuerdas alguna otra cosa? No lo sé. La única cosa que recuerdo es... O más bien es como... Saber que esto es mío. Es como que sé que esto es mío. Marie está sujetando... Fuerte, la bolsa tampoco la tenías antes. Que llevas ahí siquiera. Está sujetando una... Es como una pinza del pelo. No es una pinza... Es una de estas que te pones en el pelo. Se me olvida el nombre. Voy a decir que es una pinza, pero no es una pinza. Es una cosa de estas que te pones en el pelo. Que se me ha olvidado cómo es. De bambú en su mano. Vieja. Tenía esto desde el principio. Esto es definitivamente mío. Pero... ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Esto no ayuda para nada? Una coleta, no. Diadema tampoco. No, no recuerdo cómo se llama el comb este. Bueno. Marie... Te ha confiado su recuerdo. Sientes una relación... Sientes que tu relación con Marie ha crecido. Una horquilla. Creo que es una horquilla. Casi seguro. Nivel 2. Bla, bla, bla. Tu poder para crear personas de la arcana del... León ese... Ha aumentado. Estás buscando la verdad, ¿verdad? Sí. Debería parar. No existe tal cosa. Esta conversación es aburrida. Hablamos de otra cosa. Siento haberos tenido esperando. La tienda estaba... Qué bien que te haya sido justo en el momento que Marie estaba redevelando lo de... Las cosas importantes. Para que todo siga siendo súper confuso cuando nos volvamos a encontrar con ella y sigamos teniendo los momentos estos de conversaciones con múltiples sentidos y que siempre todo el mundo tenga información parcial y sea todo muy desconcertante. La tienda estaba bastante llena así que he pedido y me he vuelto. Nos lo traerán cuando esté listo. Las bebidas. ¿Soy yo o está el ambiente muy... Chafao? Por aquí. No os preocupéis. He pedido para todos. Té o long para todos. Bien. Después de hablar con Marie, sí, tú... Devuelves a Marie a la habitación terciopelo esta. Y no sé si ahora mismo vamos a poder subir más el nivel con Marie durante una temporada. Porque he dicho que algunos personajes en las redes sociales que tenemos aquí al principio pueden subir ahí directamente y rusear hasta el final. Pero Marie creo que va por tiempo. Va por argumento. De hecho estoy 100% seguro. Que no voy a poder subir el siguiente nivel a lo mejor. A lo mejor el siguiente sí, pero a lo mejor el de después de él se no. Hasta una temporada. Hoy en clase todo el mundo estaba hablando sobre trabajos. Yo quiero trabajar también. Ah, sí. Ahora el trabajo va a ser el centro del mundo porque tenemos un trabajo a tiempo parcial. Nada te llama la atención. Bien. Creo que... ¿No ha subido puntos con Chie? Yo pensaba que sí. Pensaba que quedar con Marie como aparecian otras personas subía como por la noche. Pero debe ser que no. Sé que hay otros momentos en los que sí. Vamos a ver si hay gente por ahí. Pero no lo sé. Y... Voy a ponerme a doblar sobres, me parece, porque no hay nadie. Así que por lo menos para conseguir algo de cuartos, que los cuartos son importantes el 100% de las veces, vamos a trabajar. O trabajar o estudiar o leer el libro que me sube coraje. Cualquiera de las tres opciones es buena, honestamente. Porque no hay na que hacer. Podría leer o podría conseguir dinero. Que el dinero es bueno. Porque es dinero. A ver. Aquí puedo hacer sobres. Que me sube diligencia, me parece, también. Podría leer que me sube coraje. 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 Y lo de pescar lo dejaremos para luego. Por ahora. O estudiar, que me sube inteligencia. Pero es que esto me da dinero. Y dinero es bueno. Porque es dinero. Mira los mensajes. La gente habrá hecho el estúpido, como siempre. Mira. A ver qué han hecho la gente. Uh, estudiar, leer, irme a la cama y comer en ahí ya. Las opciones que ya sé que tengo. O sea. Vamos a leer. Vamos a aumentar el coraje. Aunque el coraje ahora mismo es un... Aumentar el coraje de todas formas no me va a valer para nada, digamos, para las conversaciones optativas. Está hecho de tal forma que tengas que tener las estadísticas súper altas. O sea, que las cosas del nuevo juego más no las vamos a poder ver. Vamos a leer El hombre adorable. O algo así se llamaba. Cada capítulo comienza. Todos los hombres tienen el gran espíritu de la masculinidad dentro suyo. Este espíritu de la auténtica masculinidad trasciende el espacio y el tiempo. Y toda la gente, todas las criaturas y todos los géneros sienten su llamada. O siente su llamada, más bien dirigido al lector. Sientes... Te sientes más como un auténtico hombre que antes. Que nunca antes. Todavía hay más páginas de El hombre adorable. Decides dejarlas para la siguiente vez. Las lecturas de los libros siempre tienen frases estúpidas. Que algunas molan bastante. Pero no hemos subido el coraje hasta que nos lo veamos entero. Hoy tienes el día libre. Porque es domingo. Y es lo que tiene. Todo lo que puedes hacer es esperar al que se recupera Yukiko. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues el imbécil. Enlaces sociales. No hay nada más que hacer. ¡Ey! Y domingos. Los domingos suele haber cosas de estas. Que te llame la gente. Esto en el test también estaba para poder quedar y todo eso. Si estás aburrido, vamos a quedar. Llamaré a Daisuke también porque siempre van de la mano. Porque enlaces con los dos técnicamente... ¿Cómo suena eso? Por supuesto. Si paso, podría llamar a otra persona. Pero me parece que a estas alturas no va a llamar nadie más para darme otra acción para quedar. Así que, por supuesto, Kou. Esto. A ver. Intentaré hacer todos los eventos estos que pueda. Va a ser un poco malo porque en estos eventos no sube los... No sube el enlace social. Es como un intermedio. Entonces, los haré porque son cosas nuevas. Son conversaciones que no puedes ver de otra forma. Así que los haré siempre que pueda. Has hecho planes para quedar. Estación de Okina. Has venido aquí con Kou y Daisuke. No había... Respirado un aire tan malo en bastante tiempo. ¿Qué quieres decir? No puedo relajarme aquí. ¿Por qué llevas el chándal? ¿Por qué llevas el chándal? Daisuke, por Dios. ¿Qué hay de T-Anime? ¿Prefieres sitios urbanos como este o sitios rurales como Inaba? Eh, sí, me gusta aquí. No, en realidad no. Me gusta Inaba. Me gustan las ciudades. Me gustan los pueblachos. El chándal man con tirita, sí. Le da personalidad a la tirita. Y las cejas esas que tiene también son importantes. ¿Qué os gustan más? ¿Las ciudades o los pueblos? A mí honestamente me gustan más los pueblos. Son más... Tienen más lo suyo. La ciudad es una ciudad. Vistas, unas vistas todas. El pueblo tiene más encanto. Ese pueblo en el que viene es tan atrasado, digamos, como Inaba entonces, anime. Apuesto, la ciudad de la que vienes. Apuesto que tenías muchas más cosas que hacer que ir a Yunes, sin embargo. Eh, me gusta Yunes. Es súper conveniente y tienen de todo. Ese... Yosuke... Ese es... Ese... Es... Despollante, vamos. También. ¿Qué tiene Yosuke que ver con nada? Eh... Aunque ahora que lo pienso, ¿no eres amigo suyo, anime? Los cuatro podríamos quedar alguna vez. Promete ser un día entretenido y subes la relación con estos, pero no sube. Lo que sí que me dicen, lo que sí que me chivan y eso es bueno. Sientes que tu relación con Kou y You Daisuke podría volverse más cercana pronto. Aunque estaba seguro de que a lo mejor ya era el caso, pero bueno. Has pasado tiempo con Kou y Daisuke. El próximo día que veamos a baloncesto seguro que aumenta, pero... Puede que hubiera sido de todas formas así. Bienvenido a casa. Podemos continuar leyendo. Salir por la calle. Mirar la nevera. Nada te llama la atención. Bien. Guardar. Siempre guardar. Y mañana es un día importante porque podemos comprar bebidas. Bebidas, por fin. Refrescos. Lo más importante del juego. De verdad. Ya lo visteis en la... En la otra... En la mazmorra. No exagero. Si te falta ese vestas. Jodido. Y hay formas muy, muy limitadas de conseguir el ese vestido. Es difícil conseguir el ese vestido. Hay que comprar refrescos todas las semanas. Todas. Obligatoriamente. Chie está, pero Chie va a subir de nivel ya. Estoy casi seguro. Así que no quiero que quede con ella. No es necesario hacer lo mismo dos veces. Entonces, podríamos hacer sobres. Terminar de leer el libro del hombre adorable. Y ver... Esta respuesta es difícil. No siempre está viendo el mismo programa. Lo hemos pillado en un bucle infinito a esta. Por cierto. Voy a mirar el tiempo. El mío de Chie no lo puedo ver. No está lloviendo. Ver la previsión del tiempo. La lluvia viene del 20 al 29. Lo cual quiere decir que... Yukiko probablemente vuelva el día 30. Lo cual es bueno. Eh, mira. Ya estamos acercándonos a... El día en el que estamos en la vida real. Maravilloso. Podemos leer. Podemos hacer sobres. Podemos estudiar. Pero ahora mismo no es el mejor día para estudiar. Ya diré por qué. Porque también el clima tiene que ver. Y en los días de lluvia estudias mejor. Todavía. Es más bonificación aún. Así que es más eficiente. Así que a ser posible no estudiaré. Salvo que sea un día de lluvia. O que se acerque el examen. Pero vienen los días de lluvia dentro de poco. Merecerá la pena estudiar entonces. Vamos a terminar el libro del hombre adorable. El hombre adorable. Sí. Decías continuar leyendo el hombre adorable. Cada capítulo comienza. Todos los hombres tienen un gran espíritu de la masculinidad dentro suyo. Ese espíritu de la auténtica masculinidad trasciende el espacio y el tiempo. Y a toda la gente y todas las culturas y géneros. Siente su llamada. Te sientes más como un hombre auténtico que nunca antes. Has terminado de leer el hombre adorable. Tu coraje ha aumentado significativamente. Los libros aumentan más que hacer una cosa un solo día. Porque ocupan varios días. Así que merece la pena leer libros. Siempre. Los libros están chetos. Los libros son la polla. Los libros son cojonudos. Es un mensaje buenísimo también para transmitir a vuestros hijos o lo que sea. Leer es bueno.